¿Alguna vez han venido otro show a Cancha General? Sí. ¿Sí? ¿Entraron por acá? Sí. Que hay dos accesos y se entra por acá y ahí está el frente del escenario, ¿ya? Acá estamos en la sala de prensa. Este lugar es muy importante para nosotros, especialmente para mí, porque yo trabajo con un periodista. ¿Cómo está ahí? Bien. No. Ya, las voy a mostrar acá de las crónomas porque las están usando por otra cosa. Es un beneficio que tenemos acá en la arena. Esta sala es la sala de prensa. Es la sala donde nosotros reunimos a todos los periodistas cuando vienen a ocurrir un show. Ya, para nosotros es muy importante que estas personas estén súper bien atendidas, porque al final son ellas, es a través de ellas que el público le dan ganas de venir a un nuevo estar a ellos. Ellos siempre hacen las críticas de los shows, del lugar. Pero entonces acá tenemos cerveza, gratis, sin alcohol obviamente. Tienen wifi, ven, ven como para trabajar. Y así en el fondo les damos todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo de manera cómoda. Y así en el fondo les damos todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo de manera cómoda. Y así en el fondo les damos todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo de manera cómoda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, sigamos.